hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maica de volveretas y dragones y hoy te presento un nuevo mes el primero del año del año 2003 2003 hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maica de volvoretes y dragones y hoy os presento de nuevo el reto de instagram el reto participativo de instagram de las accs power que somos anna de anuska 68 creative chris de cosas de mix media y yo misma maica de volvoretes y dragones bien comenzamos el año comenzamos el año presentando un nuevo tema ya sabéis que para poder participar aparte de hacer unas atc es como mínimo dos ya que son las atc son se presentan en series las series pueden ser de dos de tres de cuatro de cinco las que cada uno quiera pero el mínimo son dos tienen que parecerse y o bien tener los mismos elementos o cambiarlos de sitio o parecidos pero con un fondo similar no puede ser una de su padre y de su madre como se suele decir porque son en serie entonces con esta premisa lo que tenéis que hacer es si participáis es utilizar este hashtag que es atc es power este lo tenéis que poner siempre y el mes el hashtag del mes que estamos y donde vais a participar que en este caso es atc es power enero 23 porque ya estamos en el 23 como corre el tiempo madre mía de mi vidas bueno ya sabéis tenéis que utilizar el hashtag atc es power y el hashtag atc es power enero 23 bien y ha llegado el momento de presentaros el nuevo tema de este mes que ha elegido nuestra compi chris de cosas de mixer media bien pues el reto de este mes es el mar fácil pues así de sencillo hacer vuestras atc es con mucho cariño con mucho empeño porque aunque es un sorteo que los he dicho lo de sorteo hay madre como estoy estoy fatal vale el sorteo si participáis tenéis tenéis opción de poder ganar estos pedazo de premiacos que nos envían de cráfter b2b cráfters de este es que es el nombre nunca nunca me sale bueno nos lo patrocinan ellos y nos envían premios de diferentes marcas vale pues ya está me parece que ya os lo he dicho todo que tenéis de plazo hasta el último día del mes a las 23 59 de la noche que podéis participar todas las veces que queráis con diferentes atc es y ya está estáis esperando estáis esperando esperando que ver mi inspiración pues mi inspiración está a continuación nos vemos en el proceso pues aquí tenéis la escena que he preparado para presentaros mi inspiración para el nuevo reto participativo de instagram con el tema de las atc es power el tema el mar lo que he querido representar es el fondo del mar y he utilizado para ello los polvos de embossing de wow que me he vuelto loca con ellos y el resultado me encanta las burbujas están llenas de burbujas veis el brillo y esas burbujas llenas de burbujas como lo hemos hecho pues en unos instantes comenzamos con el proceso para que veáis cómo las he realizado es muy sencillo pero el resultado es fantástico pues muy bien empezamos y empezamos con tres trozos de cartón contra colado y voy a utilizar un magical para darle color al fondo no le he dado ningún tipo de imprimación al cartón contra colado porque lo único que quería era darle un fondo y me daba igual si quedaba más brillo menos brillo si quedaba más parejo menos parejo lo que simplemente lo quería cubrir con color como veis he utilizado bastante cantidad de polvos de magical porque al no tener ningún tipo de imprimación pues el cartón evidentemente lo absorbe como veis también le doy a los cantos para dejarlos preparados para el siguiente paso lo secamos muy bien y ya tenemos fácilmente nuestro fondo con esta pasta de relieve cristal que ya sabéis que el haber utilizado en otros tutoriales y es una pasta transparente cuando seca pero que contiene bolitas de cristal pero literalmente bolitas de cristal voy a hacer voy a mezclar el mismo color que he dado al fondo con los magical con el magical este color tan bonito mezclarlo con esta pasta de relieve cristal y de esta forma la tiño de ese color una vez que lo he mezclado bien yo en este caso voy a utilizar este stencil de burbujas que tenía podéis utilizar cualquier otro de cualquier otra marca pero yo sé el que tenía era este y aplicó con cuidado y una buena cantidad pero extendiéndola bien y creando estas burbujas en el fondo he dejado la parte de abajo sin cubrir la parte de abajo de la de la atc la dejado sin cubrir porque ahí voy a colocar el fondo del mar y de la misma forma aplico retiro limpio el esténcil y la superficie para aplicarlo en otra de las atc retiro el exceso de los cantos y aplicó en mi tercera atc ya sabéis que las a veces van en serie y el mínimo son dos como veis ya se ha secado y se aprecian esas bolitas que voy a hacer resaltar con esta cera de fin a ver que es la white pearl y veis las burbujas están llenas de burbujas de esta forma tan sencilla veis el efecto que se crea con la cera con la cera y con la pasta cristal ya sabéis que me gusta mucho enmarcar las las atc y para que queden como como pequeñas tarjetitas y resalta mucho más lo que colocamos en el centro bien esto es cartulina craft que estoy cortando irregularmente y no de la misma manera el filo y he cortado tres tamaños diferentes porque mi intención es crear un fondo con un fondo marino con fondo veis quedan a diferentes alturas y después más adelante veréis el efecto que quiero conseguir con haberlas dejado preparadas así bien y comienza el festival wow y comienzo pues dándole con la almohadilla de embossing que ya sabéis que es que creo que es la almohadilla que más está pringadilla de la tinta de embossing o lo que se llama como tinta de embossing que ya sabéis que es pegajos y ya y con estos este precioso color que está lleno como de escamitas brillantes pues impregno el fondo con la almohadilla y lo lleno de los polvos primero le doy el calor por la parte de abajo para que no salten por el aire con el aire de la pistola de calor que no salte por el aire las escamitas brillantes que se queden ahí entonces primero lo deshago por abajo y luego le paso por encima la pistola de calor bien como quiero dar el fondo y diferente aspecto a cada una de las partes de ese fondo marino digamos así la tierra o la arena del fondo marino pues con la el pincel de abanico aplico poco a poco y una pequeña cantidad por encima de lo que ya he hecho de fondo en esta pieza lo aplicó a discreción o sea lo que me parece bien y ahora vuelvo a hacer lo mismo voy a hacer esto de calentar por abajo y luego por encima en todos las aplicaciones de los polvos de embossing porque todos tienen o bien brillantina o bien alguna alguna mica o alguna cosa así que no quiero que salga volando quiero que se quede ahí veis como queda un aspecto diferente bueno pues ahora voy a aplicar este otro polvo de embossing lo voy a aplicar de la misma manera vale y lo impregno en la almohadilla y aplico con el pincel de mariposa o abanico como se llame aplico así por encima aquí o allá hasta que me parece más o menos bien y como veis que tiene brillitos como todos casi todos los wows de polvos de embossing y lo deshago de la misma forma para que no salga volando y veis el brillito es diferente con lo cual el aspecto es diferente y el tercero y más pequeño ese lo dejó como estaba recojo con el quita pelo el rollito piquita pelos para que no vuelve por ahí y ahora voy a utilizar diferentes chipboards en este caso de das tía tic y he cubierto todos los chipboards con el g vivo el heavy gesso blanco de fin a ver y una esponjilla pues se le he dado un poquito de textura al mismo tiempo que aplicó el gesso a los diferentes chipboards en este caso y os presento los de snip art que son como diferentes ramitas y cosas así pero que son así como que yo lo veo como marino la verdad y las que o los que tenéis peceras pues sabéis que este tipo de de hiervecillas pues son muy de de pecera y así y de fondo de mar evidentemente veis como quedan un aspecto diferente en los tres trocitos que he hecho como de fondo de tierra de del fondo del mar y voy a utilizar cada una de las hiervecillas diferentes haciendo capas pero por supuesto quiero darle dimensión porque una atc para mí sin dimensión igual que de texturas pues no sería una tc así que utilizo estos restos de chipboards que me quedaban por ahí y he cortado tiritas y las estoy colocando de forma que no me entorpezcan después al colocar las ramitas pero si le de ese volumen que estoy buscando muy bien pues ya las dejo preparadas y ahora voy a comenzar con el voy a utilizar un montón como veis de diferentes polvos de embossing de wow todos de wow son una pasada y con estos diferentes colores y diferentes texturas pues voy a buscar una varia una variación en la decoración para que no quede todo igual y comienzo con la estrellita de mar con nuestro festival wow veis es que es una pasada estos que tienen los especie como de escamitas brillantes que dan un aspecto súper bonito porque queda desigual allá donde está en la las escamitas pues quedan sin color pero quedan con brillo y el aspecto que deja es muy original este tiene como tierra como si tuviera tierra o sea es que queda un aspecto muy raro no pero que queda muy bonito y este lo que hago es que una vez que está caliente todavía en los polvos de embossing le vuelvo a pasar por encima de los polvos para que quede más granulado todavía que quede un aspecto más de d pues concha de mar o en este caso caracolillo y ahora voy con las plantitas estas son un tono como como rojizo rosado más bien rosado el siguiente este es espectacular porque es un fondo con verde oscuro con negro con dorado es absolutamente un espectáculo este polvo de embossing es súper bonito y el brillo y el brillo que deja es muy lindísimo lo repaso de nuevo porque se me había caído justo como suelen caerse las cosas boca abajo ya sabéis la ley de murphy y ahora ya voy con el último que voy a utilizar este verde lima que es con dorado que es y tiene purpurina con lo cual es wow por eso yo creo que estos polvos de embossing les han llamado así o sea wow porque vaya tela lo que brillan y lo bonitos que son bueno pues voy a montar la composición pegaré despegaré hasta ver que quede exactamente como yo quiero siempre aprovechando que aún está húmedo la cola y ahora compruebo si queda realmente como me gusta pero no quiero que quede un poquito más sobresaliente y un poquito más en otra posición así que lo hago al revés en lugar de colocarlo hacia abajo pues lo coloco encima y coloco digamos la tierrecita o la arena que he preparado por encima y como me gusta pues ya lo pego encima de la primera capa y como ya le hemos dado ese grosor pues queda separado y queda muy apañado este lo voy a colocar un poquito más pegado hacia el extremo para que al colocar la tercera capa quede un poco más visible lo que está debajo lo presento y ahora coloco la tercera capa y recoloco un poquito para que sea visible tal y como yo lo quiero con un pincel hago desaparecer la cola que está visible y ahora para pegarlo al fondo voy a utilizar el heavy body gel que ya sabéis que lo pega todo doy una buena cantidad ya que hay pues relieves y entonces una manera de salvar los relieves y que quede bien pegado presionamos y ahora pues nuestra estrella de mar también con el heavy body gel y nuestro nuestra caracolita ahí ahí y con este sentiment sobre cartulina kraft de tim holz pues doy por terminado la composición terminada la composición de nuestra atc y las otras dos pues ya están también acabadas y os dejo a continuación con unas fotos del detalle y muchas gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós